¡Hey, hey, hey! ¡Titino! Bueno, nos llega esta Pegasus, cuatro manos, Titino, ahí. Con problemas de selector de cambio, atentos, ¿no? Vamos a mirar qué es lo que trae. Otro chicharrón más para la UCI de Togma, Jules. Otro chicharrón más, pero no importa, nosotros le solucionamos cualquier chicharrón, ya saben. Así. Selector de cambio es lo que más sufre un transportador, ¿sí? Porque a la hora de conducir necesitamos que cambios sean cortos, ¿sí? Suaves, para que tenga un mejor desempeño titino. Así, duro y descontrolado, no se puede trabajar. Bueno, para eso estamos nosotros aquí en la UCI de Togma, Jules, ya saben. Vamos a mirar, vamos a mirar qué es lo que pasa. Vamos a entrar, ya está aquí. Pille nomás. Muevan el otro. Listo, muévalo. Tire, muévalo el cambio, el cartán. Tiene mucho juego. Muevan, estirame, está en reversa. Vaya, eh, listo. Tranquilo, no en clase, que estamos moviendo el cartán. Pille allá donde va el... La guaya del embrague, la guaya del club, mil pille. Ya nosotros en una oportunidad habíamos trabajado un pegazo en cuatro manos, en una vinotinto. Un cuatro manos vinotinto. Entonces, pues, creo que tiene el mismo problema, ¿sí? Tiene el mismo problema. Vamos a mirar allá en la cabina cómo está. ¿Te acuerdas un vez? De cuatro manos. Sí, claro. Venga, cuéntelo. Ahí hizo, patrón, cuéntelo. A ver, cuéntelo. No, aquí está listo, los cartas. Vamos a mirar acá. Esperotela ahí. Vamos a quitarle los calzoncillos a estos, señor. Eso después buscamos otra. Bueno, quítale eso, a ver, que lo que le pasa, cuéntelo. No puede, no puede... No, no, no entra más cambios. Pero no puede la dejar. No, porque no le entra más cambios. Sí, yo la venía andando. No, desde ayer, desde ayer. Pero antes bien, está todo bien. Sí, ya está todo bien. ¿Está trabajando bien? Sí, está trabajando bien, sí. Entraba más cambios y todo. Pero ya no, no, ahora son duros para entrar de primera a quinta y de quinta. Vamos a quitarle los calzoncillos para hacer este técnico. Por eso... ¿Qué es el neutro que se mueve? Mírenle por debajo. ¿Ah? Cambio, reversa. Cambio, calma tuyo, lo calma. ¿Neutro? Bueno, titinos. Resulta que, pues, puede haber muchas novedades con este sistema. Puede que el Clos esté ya grave, no suelta el cambio, ¿sí? Ahí parado, pues, uno donde entran los cambios y tal, mueve el cartán. Pero andando, se chupa el cambio y no quiere salir. En muchas oportunidades el Clos no le han hecho mantenimiento más de dos años. Un año y péguele. Un Clos hay que hacerle mantenimiento cada 100 mil kilómetros, 150 mil, ¿sí? Entonces, esa es una de las novedades. Por eso, la mayoría de carros empieza a presentar dificultades con el selector de cambio. Porque empiezan a apuñalearlo, pa, 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 y hasta aquí. Ya como él no da más, entonces, ah, dicen que es el selector. Pero el selector no es, es el embrague. Entonces, vamos a revisar y estén pendientes a ver qué pasa con este pegazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, titinos, cuéntenos. ¿Ya lo arregló? La belleza, ¿no? Sí, velocidad. Dos segundos. La gente piensa que es que solo apretar un tornillo o soltar algo, ya quieren que uno le arregle en cinco segundos. Entonces, ¿qué hora es? Ya vamos a las cinco y media. Para un trabajo de esos, por lo menos, ¿cuánto nos hemos gastado el don Luis? Por lo menos un día, un día, un día y medio, porque hay que llevar todo, todo ese tipo de cosas. Por lo menos siempre pedimos dos días hábiles, dos días hábiles para hacer un arreglo de eso. Porque eso viene con mucho gallo, hay que arreglar el selector, hay que arreglar lo de la cabina, que es más complicado, ¿sí? Entonces, la gente piensa que es solo apretar y ya, y listo, ¿y qué por qué tanto? ¿Qué por qué tanto? No, esto, esto se cobra es por la sabiduría, la experiencia, la calidad y la responsabilidad. Entonces, ya sabes, Titino, si él tiene algún problema de selector de cambio, siempre y cuando venga con tiempo, venga con tiempo, porque aquí nosotros necesitamos el tiempo para que su vehículo quede totalmente activo, que salgues a trabajar duro. ¡Ya sabes, Titino! ¡Hey, Titino!